Bienvenidos a Clubes del Mundo. Hoy os presentamos los top 115 de la clasificación histórica de la máxima división de Perú. Esta tabla histórica considera los puntos obtenidos de la primera división peruana desde que lleva el nombre de descentralizado a partir de 1966 por considerar equipos de todas partes del país, ya que anteriormente solo participaban equipos de Lima y Callao. Mencionaros también la dificultad de obtener estos datos, ya que en varias fuentes consultadas se observaban algunas diferencias en cuanto a las estadísticas, eligiendo en cada caso el dato más fiable. Por eso debe entenderse esta tabla como la más aproximada posible. En la descripción del vídeo adjunto los enlaces de las fuentes consultadas. Empezamos pues aquí la lista top 115 de la primera división del Perú, hoy conocida como Liga 1. Y empezamos esta larga lista en el puesto 115, con el Deportivo Comercio de Juanjui. Una temporada jugada y cuatro puntos acumulados. En el puesto 114, el desaparecido Club Carlos Concha, con una temporada jugada y 11 puntos en su haber. Se le conoce también como Senadores. Fue cuatro veces campeón de segunda división y tres veces subcampeón segunda división. Puesto 113, Club Deportivo Coptrip Pucallpa. Una temporada jugada, 15 puntos acumulados y se les conoce como Rojo Triplayero. Fue una vez campeón regional zona centro. En el puesto 112, Club Deportivo San Martín de Porres. Jugó una temporada y obtuvo 16 puntos. Se les conoce también como Los Santos y Los Carasucias. En el puesto 111, un bonito número, Asociación Deportiva Alcides Vigo. Una temporada jugada, 19 puntos en su haber. Se les conoce como Los Policiales y Los Verdes. Fue tres veces campeón segunda división y dos veces subcampeón segunda división. En el puesto 110, Juventud La Joya de Chancay. Una temporada jugada y 20 puntos acumulados. En el puesto 109, el desaparecido Club Atlético Deportivo Olímpico de Callao. Jugó una temporada y acumuló 20 puntos. Fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. Estamos en el puesto 108 con Unión Pesquero de Hilo. Una temporada jugada y 22 puntos acumulados. Puesto 107, Chan Chamayo Fútbol Club. Dos temporadas jugadas, 22 puntos en su haber. En el puesto 106, Pirata Fútbol Club de Chiclayo. Dos temporadas jugadas, 22 puntos. Se les conoce también como Piratas del Norte, Filibusteros y Bucaneros. Una vez campeón, Copa de Perú. En el puesto 105, el Deportivo Imi de Talara. Una temporada jugada y 23 puntos en su haber. Conocidos también como los azules y los petroleros. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 104, el Club Social Deportivo San Simón. Una temporada jugada, 23 puntos en su haber. Se les conoce también como La Marea Roja. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 103, Club Deportivo Alianza Naval. Jugó una temporada y acumuló 23 puntos. En el puesto 102, Club Deportivo Social Magdalena. Una temporada jugada, obteniendo 24 puntos. En el puesto 101, Atlético Barrio Frigorífico. Una temporada jugada, 24 puntos en su haber. En el top 100, Club Sport Chacarita Versalles. Dos temporadas jugadas, 25 puntos acumulados. Y continuamos con el puesto 99, con el Alfonso Ugarte de Chiclin. Dos temporadas jugadas y 29 puntos acumulados. Conocidos también como los Diablos Rojos de Chiclin. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 98, Club Deportivo Sport Loreto. Una temporada jugada, con 29 puntos. Se les conoce también como el Decano. Fue una vez campeón Copa del Perú. En el puesto 97, Fútbol Club Pierola. Una temporada jugada y 30 puntos en su haber. Se les conoce también como Ardillas, Califas y los de la Casa Rosada. En el puesto 96, Club Mariscal Nieto. Dos temporadas jugadas, 31 puntos acumulados. Se les conoce también como los Canarios. En el puesto 95, Club Deportivo Walter Ormeño. Una temporada jugada y 31 puntos en su haber. Conocidos también como Ormeñistas, los Leones Blancos y el León del Oscar. Fue una vez subcampeón Segunda División. Puesto 94. Centro Cultural Deportivo Los Caimanes. Una temporada jugada y 32 puntos en su haber. Conocidos también como Lacoste, Reptiles y los del Puerto Éten. Fue una vez campeón Segunda División. Puesto 93. Long Tennis Football Club. Una temporada jugada, 33 puntos en su haber. Fue una vez campeón de Segunda División. Puesto 92. El desaparecido Club Deportivo Upao de Trujillo. Una temporada jugada y 34 puntos acumulados. Se les conoce también como Upao. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 91. Esportivo Huracán de Arequipa. Una temporada jugada y 34 puntos en su haber. Se les conoce también como El Globo, Verdolagas y El Toro de la Pampilla. Fue una vez campeón Copa de Perú. Y una vez subcampeón Copa de Perú. Puesto 90. Número redondo. KDT Nacional Sporting Club. Dos temporadas jugadas y 34 puntos para ellos. Se les conoce también como Cadetanos y Los Tiburones. Fue dos veces campeón Segunda División y dos veces campeón Segunda División. En el puesto 89. Club Atlético Belén de Mollobamba. Dos temporadas jugadas y 36 puntos en su haber. Se les conoce también como Cremas del Oriente. En el puesto 88 el Club Deportivo Tintalla. Jugó dos temporadas y acumuló 37 puntos. Se les conoce también como Los Mineros. Fue una vez subcampeón Copa de Perú. Puesto 87. Club Deportivo Defensor Lavocana. Una temporada jugada obteniendo 38 puntos. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 86 el desaparecido Meteor Sport Club. Jugó dos temporadas y acumuló 39 puntos. Conocidos también como Sport Meteor. Puesto 85. El Club Social Deportivo Bancos. Dos temporadas jugadas. 39 puntos en su haber. Se les conoce también como Canarios. En el puesto 84 estamos ante el Club Deportivo Yuri Maguas. Dos temporadas jugadas. 42 puntos acumulados. Conocidos también como Yuri. Dos veces campeón Segunda División. Dos veces subcampeón Segunda División. En el puesto 83 el desaparecido Club Grau Estudiantes. Una temporada jugada y 43 puntos en su haber. En el puesto 82 Club Deportivo Pacífico Fútbol Club. Una temporada jugada y 44 puntos en su haber. Conocidos también como los de Lima Norte. Fue una vez campeón Segunda División. Y una vez subcampeón Copa Perú. En el puesto 81 el desaparecido Total Clean FBC de Arequipa. Una temporada jugada y 45 puntos acumulados. Fue una vez campeón Copa de Perú. Y una vez campeón Segunda División. Y número redondito el 80. Estamos con el juvenil Los Ángeles de Moquegua. Tres temporadas jugadas y 47 puntos en su haber. En el puesto 79 Deportivo Morba. Tres temporadas jugadas y 50 puntos acumulados. En el puesto 78 Alianza Universidad de Wanku. Dos temporadas jugadas y 50 puntos en su haber. Conocidos también como Azulgranas y Aliancistas. Fue una vez campeón Copa de Perú. Puesto 77 el desaparecido Club Deportivo Sport Pilsen. Dos temporadas jugadas y 54 puntos en su haber. Fue una vez campeón Copa de Perú. Estamos en el puesto 76. Club Unión Guayaspanca. Dos temporadas jugadas y 54 puntos en su haber. Se les conoce también como Garrachola. En el puesto 75 Club Mariscal Sucre. Tres temporadas jugadas y 54 puntos en su haber. Fue dos veces campeón Primera División. Tres veces campeón Segunda División. Y se les conoce también como Los Dinamiteros. Y seguimos ascendiendo con el puesto número 74. Con el Club Sport La Loretana. Jugó dos temporadas y acumuló 57 puntos. Fue una vez campeón Copa de Perú. Puesto número 73. Club Atlético Minero. Jugó una temporada y obtuvo 62 puntos. Conocidos también como la naranja mecánica de la carretera central. Una vez subcampeón Segunda División. En el puesto 72. Circolo Sportivo Guardia Republicana. Tres temporadas jugadas y se llevaron 63 puntos. Se les conoce también como Los Repuchos. Fue una vez campeón Segunda División. Y una vez subcampeón Segunda División. Puesto 71. Club Deportivo Alipio Ponce Vázquez. Tres temporadas jugadas y 63 puntos que se llevaron. Se les conoce también como El Equipo Policial. En el puesto 70. El desaparecido Club Deportivo Cobresol FBC. Jugó dos temporadas y obtuvo 65 puntos. Fue una vez campeón de Segunda División. Y una vez subcampeón de Segunda División. Bonito número 69. Puesto 69. Deportivo 15 de septiembre. Tres temporadas jugadas y 67 puntos acumulados. En el puesto 68. Club Asociación Deportivo Hospital. Jugó cuatro temporadas y se llevó 68 puntos. Se les conoce también como Los Galenos. En el puesto 67. El Club Deportivo Los Espartanos de Pacasmayo. Que jugó dos temporadas y obtuvo 71 puntos. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 66. Capicúa aunque cortito. El Club Deportivo Pucallpa. Tres temporadas jugadas. 80 puntos acumulados. Se les conoce como Rojo Triplayero. En el puesto 65. El Club Social Deportivo Pacífico. Dos temporadas jugadas y 80 puntos en su haber. Se les conoce como el Ventarrón del Norte. En el puesto 64. Club Deportivo Asociación Estadio La Unión. Con cuatro temporadas jugadas y 81 puntos en su haber. Se le conoce también como Esportivo Aelu y Nikkeis. Fue una vez campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división. En el puesto 63. Unión Tarapoto Fútbol Club. Tres temporadas jugadas y 84 puntos acumulados. Se les conoce también como Verdolagas. En el puesto 62. Atlético Huracán de Moquegua. Seis temporadas jugadas. 84 puntos en su haber. Se les conoce también como Globito Maqueguano y Rojo Moqueguano. Puesto 61. Club Centro Iqueño. Cinco temporadas jugadas y 86 puntos que se llevaron para casa. Se les conoce también como Los Salvos de la Calle Monzón. Fue una vez campeón primera división y una vez campeón apertura Perú. Número redondito 60. Club Deportivo Ungaritos Agustinos. Jugaron tres temporadas y se llevaron 87 puntos. Fueron una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 59. El desaparecido Club Sport Cop Sol. Dos temporadas jugadas y 87 puntos en su haber. Fue una vez campeón de segunda división. En el puesto 58. Otro club desaparecido. El Total Chalaco Fútbol Club. Jugó dos temporadas y se llevó 91 puntos. Fue una vez campeón segunda división y una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 57. Club Libertad de Trujillo. Tres temporadas jugadas y 91 puntos para ellos. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 56. El desaparecido CS Internacional de San Borja. Cinco temporadas jugadas y 98 puntos en su haber. Fue una vez campeón de segunda división. En el puesto 55. El desaparecido Club Juventud La Joya. Cuatro temporadas jugadas y 101 puntos acumulados. Fue una vez campeón de segunda división. En el puesto 54. El desaparecido Deportivo Aurich Cañaña. Tres temporadas jugadas y 101 puntos acumulados. Se les conoce también como el ciclón gallero. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto 53. Centro Deportivo Sima. Tres temporadas jugadas y 102 puntos en su haber. Se les conoce también como marineros. Fue dos veces campeón de segunda división. En el puesto 52. El Club Sport Rosario. Dos temporadas jugadas y 104 puntos en su haber. Se les conoce como Auri Azules, el Canalla de los Andes y Sport Charito. Fue una vez campeón Copa de Perú. Y nos acercamos al top 50. Pero antes el puesto 51. Con el Club Ciclista Lima Association. Con tres temporadas jugadas y 107 puntos acumulados. Conocidos también como el Decano y los Tallarineros. Fue tres veces campeón segunda división. Y dos veces subcampeón segunda división. Y el top 50. Amigos y amigas. Estamos con el Deportivo Cañaña. Cinco temporadas jugadas y 121 puntos acumulados. Se les conoce también como el Gallo del Norte. Fue una vez campeón Copa de Perú. Y una vez subcampeón Copa de Perú. En el puesto 49. Escuela Municipal Deportivo Binacional. Jugaron dos temporadas y se llevaron 126 puntos a casa. Conocidos también como el Poderoso del Sur, el Bi y el Puma del Sur. Fue una vez campeón de primera división. Y una vez campeón apertura primera división. En el puesto 48. Club Deportivo Diablos Rojos. Seis temporadas jugadas y 134 puntos acumulados. Conocidos también como Colorados y Pucasajas. En el puesto 47. El desaparecido club Porvenir Miraflores. Seis temporadas jugadas y 134 puntos en su haber. Fue dos veces campeón de segunda división. Y seis veces subcampeón de segunda división. En el puesto 46. Club Sport Juventud La Palma. Seis temporadas jugadas y 136 puntos acumulados. Conocidos también como Palmeños. Fueron una vez campeón Copa Perú. Y dos veces subcampeón Copa Perú. En el puesto 45. Academia Deportiva Cantolao. Tres temporadas jugadas y 142 puntos en su haber. Conocidos también como el Delfín. Fue una vez campeón de segunda división. Y una vez subcampeón segunda división. Puesto número 44. El fútbol club Aurora. Tres temporadas jugadas. 143 puntos acumulados. Conocidos como Atigrados, los Tigres de Antiquilla y Aurinegros. Fue dos veces subcampeón Copa de Perú. Puesto número 43. Atlético Universidad de Arequipa. Tres temporadas jugadas. 144 puntos en su haber. Conocidos también como los Granates. Fue una vez campeón Copa de Perú. En el puesto número 42. Club Deportivo Estudiantes de Medicina. Cuatro temporadas jugadas. 146 puntos en su haber. Conocidos también como los Morados. Fue una vez campeón Copa Perú. Y una vez subcampeón Clausura Primera División. En el puesto 41. Club Defensor Anda. Siete temporadas jugadas. 147 puntos en su haber. En el puesto 40. El desaparecido Unión Sport Mina San Vicente. Con cinco temporadas jugadas. Y 148 puntos en su haber. Puesto número 39. Club Deportivo Comerciantes Unidos. Tres temporadas jugadas. 149 puntos acumulados. Conocidos también como las Águilas. Fue una vez campeón Segunda División. En el puesto 38. Club Deportivo Pesquero. Jugaron cuatro temporadas. Y se llevaron 171 puntos para casa. Puesto 37. Puesto 37. Deportivo Sipesa Chimbote. Cuatro temporadas jugadas. Y 174 puntos para ellos. Fue una vez torneo zonal. Y una vez subcampeón torneo intermedio. En el puesto 36. Unión Tumán de Chiclayo. Cinco temporadas jugadas. Y 189 puntos. Conocidos también como los Azucareros. Fue una vez subcampeón Copa de Perú. En el puesto 35. Club Defensor Arika. Ocho temporadas jugadas. 235 puntos acumulados. Conocidos también como los Celestes. El equipo Desmantelado. Y el DF. Fue una vez campeón Segunda División. Y una vez subcampeón Primera División. En el puesto 34. Club Deportivo Huanca. Cinco temporadas jugadas. 240 puntos acumulados. En el puesto 33. Sport and Cash Football Club. Cinco temporadas jugadas. Con 301 puntos conseguidos. Se les conoce también como la amenaza verde. Fueron una vez campeón Copa Perú. Y una vez subcampeón Segunda División. En el puesto 32. Club Octavio Espinoza. Jugaron 13 temporadas. Y consiguieron 301 puntos. Se les conoce también como el Solitario del Sur. Fue una vez subcampeón Copa Perú. En el puesto 31. Asociación Deportiva Tarma. 12 temporadas jugadas. Y 381 puntos conseguidos. Se les conoce también como el Vendaval Celeste. Fue una vez campeón Copa Perú. En el puesto número 30. Redondito Redondito Asociación Deportiva San Agustín. 12 temporadas jugadas. 413 puntos acumulados. Conocidos también como los Canarios. Fueron una vez campeón Primera División. Y una vez campeón Segunda División. En el puesto 29. Atlético Chalaco. 13 temporadas jugadas. Y 420 puntos acumulados. Conocidos también como la Furia Chalaca. El León Porteño. Y la Garra Porteña. Dos veces campeón Primera División. Y una vez campeón Apertura Primera División. En el puesto 28. Club Deportivo Unión Comercio. 9 temporadas jugadas. Con 428 puntos acumulados. Conocidos también como los Comerciantes. Y el Poderoso del Alto Mayo. Fue una vez campeón Copa Perú. Y una vez subcampeón Torneo Promoción. Puesto número 27. José Galvez Fútbol Club. 12 temporadas jugadas. 452 puntos en su haber. Conocidos también como la Franja. Y Galvistas. Fue una vez campeón Torneo Intermedio. Y dos veces campeón Copa Perú. En el puesto número 26. Atlético Grau de Piura. 16 temporadas jugadas. 456 puntos en su haber. Conocidos como los Salvos. Los Heroicos. Y los Académicos. Fue una vez Copa Bicentenario. Y una vez Supercopa Peruana. En el puesto 25. Real Garcilaso. 8 temporadas jugadas. 519 puntos en su haber. Se les conoce como la Máquina Celeste. Fue una vez campeón Copa Perú. Y tres veces subcampeón Primera División. 11 temporadas jugadas y 561 puntos en su haber. Conocidos también como los Zorros, el Equipo Libertador y la Fuerza de los Andes. Fue una vez campeón Segunda División. En el puesto 23. Club Social Deportivo Junín. 17 temporadas jugadas. Consiguiendo 568 puntos. Conocidos también como los Naranjas. En el puesto 22. Club Deportivo Alfonso Ugarte. 18 temporadas jugadas. Y así 585 puntos en su haber. Conocidos también como los Altiplánicos. Los Rojiblancos. Y la Franja Cruzada. Fue una vez subcampeón Primera División. Y dos veces subcampeón Copa de Perú. En el puesto 21. Club Atlético Torino. 19 temporadas jugadas. 586 puntos en su haber. Se les conoce también como el Taladro Norteño. El Rey de Copas. Y los Granates. Fue cinco veces campeón Copa Perú. Y una vez subcampeón Primera División. Puesto número 20. Club Carlos A. Manucci. 20 temporadas jugadas. 600 puntos acumulados. Conocidos también como la Tricolor. Los Carlistas. Y los Manuchistas. Dos veces campeón Copa Perú. Y una vez subcampeón Segunda División. En el puesto 19. Club Deportivo Unión Minas Volcán. 16 temporadas jugaron. Y se llevaron 600 puntos. Conocidos también como Rodillo Minero. En el puesto 18. Club Sport Huancayo. 11 temporadas jugadas. Y 620 puntos acumulados. Conocidos también como Rojo Matador. Y fue campeón una vez de la Copa de Perú. Campeón una vez del torneo reserva. Y una vez subcampeón apertura. En el puesto número 17. Club Atlético Defensor Lima. 19 temporadas jugadas. Y 685 puntos acumulados. Se les conoce también como Carasucias. Los Ágiles de Breña. Y Los Granates. Fueron una vez campeón Primera División. Y dos veces campeón Segunda División. En el puesto 16. Universidad César Vallejo Club de Fútbol. 12 temporadas jugadas. 706 puntos acumulados. Conocidos también como Los Poetas, La Naranja Mecánica y La Vallejo. Fue una vez campeón Copa Perú. Y una vez torneo del Inca. En el puesto 15. Club Universidad Técnica de Cajamarca. 19 temporadas jugadas. 819 puntos acumulados. Conocidos también como Cremas del Norte, El Gavilán del Norte y La UTC. Fue dos veces campeón Copa Perú. Y una vez subcampeón Primera División. Puesto número 14. Colegio Nacional de Iquitos. 23 temporadas jugadas. 857 puntos acumulados. Se les conoce también como El Vendaval de la Selva. Fue una vez campeón Torneo Descentralizado. Y una vez subcampeón Copa Perú. En el puesto número 13. El Club Deportivo Universidad de San Martín. 16 temporadas jugadas. 968 puntos acumulados. Conocidos como Los Santos, La USMP y Los Alvos. Fue tres veces campeón Primera División. Y una vez campeón Apertura Primera División. Puesto número 12. Club Sport Unión Uaral. 24 temporadas jugadas. 973 puntos acumulados. Conocidos como Los Naranjeros, Los Pelicanos y El Bulldozer. Fueron dos veces campeón Primera División. Y tres veces campeón Segunda División. Puesto número 11. CSD León de Huánucu. 27 temporadas jugadas. 988 puntos acumulados. Conocidos también como Fieras, Cremas del Centro y El Ídolo de la Ciudad. Dos veces campeón Copa de Perú. Y una vez subcampeón Primera División. Top 10. Club Deportivo Coronel Bolognesi. 23 temporadas jugadas. 997 puntos en su haber. Conocidos también como Bolo, Diablos Rojos y Bólido del Sur. Dos veces campeón Copa Perú. Y una vez campeón Clausura Primera División. Puesto número 9. Alianza Atlético Suyana. 27 temporadas jugadas. 1.349 puntos acumulados. Conocidos también como Los Churres, El Vendaval y Alianza de Oro. Fue una vez subcampeón Clausura Primera División. Y una vez subcampeón Copa Perú. En el puesto número 8. El Centro Deportivo Municipal. Jugó 38 temporadas. Y obtuvo 1.585 puntos. Se les conoce como La Academia Muni y Barrenderos. Fue cuatro veces campeón Primera División. Y una vez campeón Apertura. Puesto número 7. Número mágico. Club Juan Auric. 35 temporadas jugadas. 1.588 puntos acumulados. Conocidos también como El Ciclón del Norte. Los Chiclayanos. Y Los Rojos. Fue una vez campeón Primera División. Y una vez campeón Apertura. Puesto número 6. Club Esportivo Cienciano. 37 temporadas jugadas. Consiguiendo 1.852 puntos. Se les conoce también como El Papa de América. Los Imperiales. Y Los Cusqueños. Fueron una vez campeón Apertura Primera División. Y dos veces campeón. Clausura Primera División. Puesto número 5. Sport Boys Association. 45 temporadas jugadas. 1.901 puntos acumulados. Se les conoce también como La Misilera. Los Olímpicos de Berlín. Y la Academia Porteña. Fueron 6 veces campeón Primera División. Y 9 veces subcampeón Primera División. Puesto número 4. Fútbol Club Melcar. 50 temporadas jugadas. 2.488 puntos en su haber. Se les conoce también como El Dominó. El León del Sur. Y Los Characatos. Fue dos veces campeón Primera División. Y una vez campeón Copa Perú. Y llegamos al top 3. Ya estamos en el podio. Club Alianza Lima. 54 temporadas jugadas. 3.189 puntos acumulados. Se les conoce también como El Equipo del Pueblo, El Rodillo Negro y Los Potrillos. Fue 23 veces campeón Primera División. Y 23 veces subcampeón Primera División. Y nuestra medallita de plata en el puesto 2. Para El Club Universitario. 54 temporadas jugadas. 3.236 puntos acumulados. Conocidos también como Los Cremas, La U y Los Merengues. 26 veces campeón de Primera División. Y 14 veces subcampeón Primera División. La medallita de oro en el puesto número 1. Para El Club Sporting Cristal. 54 temporadas jugadas. 3.264 puntos en su bolsillo. Conocidos también como La Máquina Celeste, El equipo que nació campeón y La Fuerza Ganadora. Fue 19 veces campeón Primera División. Y 13 veces subcampeón Primera División. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta y no olvidaros suscribiros. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial. ¡Chao, amigos!